Bueno, ahora necesitamos a Redfighter y no es para... No es para una comisión ni un delito, pero es aquí para hacernos un tema guapo. Es aquí para comer para ser bien el coño. Es bonito, a ver si no coño a todos. Y aquí para comer para ser bien el coño. Y aquí para comer para comer, que para comer. ¿Qué pasa con los mongolos? Es un pecado que está en la cuñitola. Y aquí para comer. 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 ¡Madre! 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 ¡Madre Carmen Maura Artista maldito Juega el local desde el aula Primer del pico con el coleta y el farfa Quiero chico y a tercero la rosa Los he echaditos y aterraban el agua Haciendo clavaditos en una cagua Los huesita y baila la cabra Tuvo a la colega como yegua brava Joaquín Carbona No hay pendiente de piedras Sabes que es muy difícil que escapemos de esta Tradición oral en la jaula La joderon y los que son calienta Tuve el resto del mundo Más ganar la regla Te saca el culo más en lo que es la regla Ahí se llevo por el puto a los brazos ¡Quejas! 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 ¡Esto es el Pico 3! ¡Eh, eh, eh! ¡Tutututu, queque! ¡Clonutrix y la biseta, wex! ¡Eh, eh, eh! ¡Tutututu, queque! ¡Esto es el Pico 3! ¡Queja! ¡Esto es el Pico 3! ¡Eh! ¡Bienvenido Pico 3! ¡Gracias por el Pico 3! ¡Muchas gracias por mi casa! ¡Que no! ¡Vamos! 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 ¡Viva movie! ¡Viva video! ¡Viva Radio! ¡Viva Radio! ¡Viva la pareja! ¡Viva Radito!